La verdad es que la Oficina de Igualdad de Género, que es un órgano que es asesor directo del plenario, es decir, del pleno, que somos los 13 consejeros, está creado casualmente para avanzar en este mapa de género dentro de la justicia, para lo que tiene que ver con la escuela judicial. La escuela judicial es el ámbito donde se capacita a quienes quieren ser aspirantes a jueces. También para hacer informes sobre la cuestión de género, un monitoreo permanente, para establecer si hay realmente una equidad en cargos de hombres y mujeres dentro del Consejo de la Magistratura de la Nación. Es decir, es un órgano asesor que va a estar compuesto por tres consejeros, que va a asesorar de manera directa al pleno del Consejo. ¿Y cuál es el estado en que se encuentra esta iniciativa en la actualidad? Esta iniciativa fue ingresada conjuntamente con otra iniciativa mía que tiene que ver con que quienes quieran aspirar a un cargo de juez estén realmente capacitados en materia de género a través de cursos universitarios como requisito de inscripción. Es otro... porque la verdad es que no nos sirve de nada que un juez o una jueza, cualquiera sea, porque la visión de género puede tener un hombre y no una mujer y a la inversa, ¿bien? Digamos, no nos sirve si quien quiere ingresar no está capacitado como tal, más allá de la ley Micaela, que es la capacitación de los que actualmente están dentro de los poderes del Estado. Y otro proyecto también que acompaña, que es de la consejera Camaño, que tiene que ver con qué pasa con los examinadores y el contenido de las evaluaciones en materia de género. Hay algunos más, pero digamos, estos proyectos fueron ingresados en paralelo que se debate la cuestión sobre si las mujeres tienen que obligatoriamente integrar las tarnas que van a ser elevadas al Poder Ejecutivo para designar jueces. Y dentro de ese marco se están debatiendo todos. Mis proyectos no tendrán más de un mes de presentados.